El departamento de Cuscatlán cuenta con 16 municipios y uno de ellos es Oratorio de Concepción, un municipio de clima cálido y que posee el título de pueblo concedido en 1873. En su casco urbano nos encontramos con una amplia plaza que conserva una enorme ceiba que provee de sombra. Desde su mirador municipal se puede observar una bella estampa desde donde podemos ver la amplia vegetación y el cerro Tecomatepec. Aquí también encontramos un área de juegos para niños. Este posee una cerca y grama sintética para la seguridad de los pequeñitos. En Oratorio se encuentra un nuevo lugar que ofrece a sus visitantes frescura y distracción. Rancho El Aventurero. Es el sitio perfecto para disfrutar de un día soleado junto a la familia y amigos. El lugar está abierto desde las 9 de la mañana. Cuenta con piscina para niños y para adultos, áreas de comida y una linda vista. Este es un lugar familiar que sí, hay dos piscinas, una para, si ustedes observan, hay para adultos y para niños. Entonces les hacemos la invitación a todos los amigos del municipio y los que se encuentran afuera del país, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros ubicados a, digamos, a 350 metros de la unidad de salud. Estamos aquí en Oratorio y también les digo, también agradecer al alcalde, ¿verdad? Que él quiere promover estos medios y que en Oratorio hemos pasado mucho tiempo, muchas décadas, que en ningún momento hubo una oportunidad de estas. Y yo les agradezco y primeramente Dios vamos a seguir con el proyecto. El municipio de Oratorio posee mucha agricultura. Su territorio cuenta con tierra bendecida, donde se pueden encontrar una gran variedad de cultivos. Y algunos aprovechan los espacios también para el cultivo de la tilapia. Pues sí, realmente pues contamos con este patrimonio que es nuestro cerro de Tecomatepeque, pues que colinda con parte de Suchitoto, San Bartolomé Perulapía, San Pedro Perulapán y pues nuestro municipio de Oratorio Concepción también, ¿verdad? Y pues contamos con este hermoso parque, pues que sabemos de que es muy fácil para nosotros ahora en nuestra administración darle mantenimiento porque nos hemos enfocado en que el municipio tiene que estar bonito, ¿verdad? Y ordenado. Damos a toda la población, ¿verdad? Tanto de nuestro municipio como de todos los alrededores del municipio, todas las partes de nuestro país y también cuando vengan los turistas, pues siempre acérquense, que aquí hay lugares muy importantes y bonitos que podemos conocer. Aquí nos trasladamos hasta el Cantón Palacios, donde conocimos un poco de lo que se cultiva en Finca La Ponderosa. Este lugar nos muestra diferentes cultivos y la forma en la que han sido sembrados. Esta es la zona de los pepinos. Acá observamos que estos crecen a través de guías. Su tamaño tiene mucho que ver con la calidad del producto que este lugar le ofrece a sus clientes. Trabajamos con diferentes productos. Tenemos chile, tomate, pepino y chile jalapeño también. Cultivamos berenjenas y algunas y otras frutas. Entramos a las 7 de la mañana. Se trabaja aquí en la zona, se trabaja hasta las 12. Aquí hay diferentes rutinas. Hay que sembrar, hay que fumigar, hay que encajuelar. Le llamamos que lleva una pita de estos, una soga a cada lado, para que se mantenga erecta la planta. También hay días de cosechas. Cosechamos un día sí, un día no. Y los diferentes cultivos, ya sea chile, tomate, pepino. Bueno, aquí las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera venir a ver, a conocer más. Esta semana casi todos los días hemos tenido visitas de diferentes personas. Entonces, lo que permite que la gente vea, aprenda y si quiere, pues las puertas están abiertas. Si quiere practicar aquí, si hay espacio, también se le da para que puedas hacer su práctica. Si un grupo de jóvenes quiere volverse horticultor, las puertas están abiertas. Aquí siempre estaremos dispuestos a tratar de aprender juntos porque nunca se aprende todo. Así que la idea es que más gente se una a este proyecto. En Finca La Ponderosa también encontramos siembra de chile verde. Este es un claro ejemplo de cómo se ve una planta muy joven. Los cultivos de este lugar cuentan con un sistema de riego por goteo. Un método muy eficiente para este tipo de plantaciones. Otros, como los tomates y limones, también son cosechados acá. Y es de esta forma que finalizamos nuestro reportaje mostrándole una pequeña parte de lo que este rinconcito de nuestro país posee. Para este es El Salvador, Brenda Granados.